Lo siguiente fue que le empezaron a inventar a mi mamá, que supuestamente yo, mi hermana y mi sobrina, le hicimos brujería a mi papá, o sea, a mi abuelo, y que por nuestra culpa se murió, cuando Rufina sabe que no es así. Después empezaron a inventar que yo y mi hermana nos queríamos quedar con sus terrenos de mi mamá, cuando yo siempre le he dicho que a mí no me importa nada de lo material, ni nada de mugrosas herencias, ni porquerías, pero, ¿quién hace entender a un burro? Nadie. Ella no nos creyó de que nosotras no somos culpables de eso. Pero como sus hermanas, sus hermanos, le andan con sus chismes, con sus inventos, fue más fácil creerle a ellos. Le envenenaron la cabeza a Carmen y dijo que estábamos muertas para ella, que si le queríamos hacer algo, que lo hiciéramos, nosotros no tenemos nada contra ella, pero ella anda diciendo porquería y media. Si yo me enteré que se largó para México, fue porque su hermano Panchito fue el que estuvo abriendo el hocico, diciendo que iba a ir a levantar a su hermana. Y también por la mujer esta, no me recuerdo cómo se llama, Florinda, algo así se llama la mujer. Fueron a levantarla. Que intentan guardar todos los secretos que quieran, pero al final todo se va a saber. Carmen estuvo diciendo acá que yo le fui a aventar sus ollas y su papel de su carro cuando no fue así. Todo eso está en el video de YouTube que les voy a subir en cuanto termine de decirles cómo fueron las cosas. Aunque quisiera hablar de todos los que han hablado porquería y media de mí, como los hermanos y hermanas de mi ex madre que han dicho porquería y media de mí y se distanciaron por su gusto. Pero allá ellos.